Después hay otra cosa que yo estoy planteando muy claramente o no sé si les quedará en claro a todos Pero pasamos de la espada de Bolívar camina por América Latina a el feminismo camina por América Latina Y así sucesivamente un montón de tergiversaciones de posiciones de izquierda Empezaron a tapar todas las derrotas políticas bajo el nombre de feminismo Y lo cuentan como un triunfo o como una pelea triunfal Primero que nada es un feminismo que parece de monjas religiosas Porque los pruritos que tienen sobre la sexualidad y la vida sexual No son muy diferentes a las reglamentaciones que la iglesia hace de invadir la vida sexual ajena De hecho se dedican a lo mismo concretamente Y quedó demostrado que es así Tampoco difieren de la iglesia en el caso de invadir la vida política ajena Se dedican a lo mismo claramente No, no es el camino que yo voy a elegir políticamente Pero eso no me convierte en machista Esa es la aclaración que te quería hacer Por un lado eso Por otro lado Si tan cruelmente dicen todos los partidos políticos Que para ejercer la política hay que ejercer el marco de la realidad Bueno, francamente Llegar a esta era En el 2018 Y generar un feminismo que es un oscurantismo Sexual La verdad que no me parece ningún triunfo De ningún modo No, no me parece No me parece para nada No me parece para nada Que sea sincera la pelea Insisto en que es una cortina de humo Que encubre la corrupción Y tengo mil formas de demostrarlo Por eso es que me censuran Y no quieren que lo demuestre Y aparte se han robado fortunas En un multipacto partidario Y ustedes consideraban que yo iba a terminar asesinado o preso O suicidado Y se empezó a poner incómodo el ambiente Al no haber logrado el cometido Además de que hicieron una difamación internacional en mi contra Basados en sus ambiciones personales Que hundieron al país y a Latinoamérica No, no me parece que estén No me parece que el feminismo pueda apropiarse de los derechos políticos De cada sector partidario Y me parece que si eso es lo que vino a ser Se puede ir bastante rápido Porque entonces debe ser medido En la jerarquía política De la dimensión de lo que ha instalado Entonces si se va a poner ese pantalón Que se banque Lo que ha traído Y lo que ha traído es la derecha La deuda externa Las derrotas de todas las peleas De todas las banderas históricas de las izquierdas Lamento mucho Que para algunas cosas sean tan suspicaces En sus estudios de ciencias políticas Y para las cosas prácticas De cuál es la evaluación final De una tarea que debe ser evaluada Como conducta comunicacional y partidaria No tengan el mismo rigor Pero si el rigor que le aplicaron A otras situaciones Se lo aplican A en que ha concluido el modo Que ustedes han aplicado el feminismo Deben reconocer Que Es trágico El resultado Que han generado En todos los ámbitos sociales De nuestro país Y de Latinoamérica Por un lado eso Por otro lado La Argentina se convirtió en un país Donde la mayoría De los hombres Tienen miedo De tener sexo O sea Eso no es muy saludable No es muy saludable Eso no es generar un país más sano Y más saludable De hecho Los que no tienen miedo Son los que tienen mayor cantidad de dinero Porque saben Que se pueden manejar En ciertos ámbitos Que no les tiene por qué generar miedo Lo cual demuestra Que el feminismo vino a traer Más desigualdad No igualdad Y la peor clase De desigualdad Que es La de Empoderar siempre Al que más poder tiene Y de vuelta Vamos a lo mismo Empoderaron a la policía A los militares A los empresarios Al Fondo Monetario Internacional A jueces que están ligados A lo más rancio De la derecha histórica A genocidas Bueno Asúmanlo ¿Por qué no lo asumen? ¿Por qué no lo asumen? ¿Por qué no No asumen que Esa situación Yo te puedo mostrar Cantidad de situaciones Donde hay Hombres que Tienen o tenemos Miedo De aceptar No de De invitar Sino siquiera De aceptar Tener sexo Con una mujer Porque no sabemos Después Cuál es la situación Que va a ser desplegada O cómo va a ser usada Y eso lo generaron Ustedes Por el modo En que se han conducido Con el tráfico De vidas privadas Y demás Y eso es lo que Ustedes Llaman El feminismo Libertador Libertario Igualitario Un eufemismo Para encubrir Un montón De situaciones Horrendas Que han ejercido Es un país Donde se tiene miedo A tener sexo Es un país Donde se tiene miedo A Plantearse La posibilidad De una vida No monogámica Es un país Donde El El rol Que Cumplía la iglesia Que estaba debilitado Porque La gente No se aguantaba Más Ya que se metan En los calzoncillos Y las bombachas De la gente Lo vino a suplir Un feminismo Que se meten En los calzoncillos Y las bombachas De la gente De un modo Que genera más terror Que el que generaba La iglesia Porque la iglesia En el En el año 2000 Ya no estaba Logrando generar terror En las braguetas Argentinas Entonces Ustedes trajeron Un feminismo Retrógrado Que logra Traer el terror A las braguetas Argentinas De ninguna manera Puedo acompañar Yo eso Cuando algo Debe ser un ejercicio De liberación No puede No puede ser Un ejercicio De dominación Y Donde haya Dominación De las libertades Sexuales Eso no es Un ejercicio De liberación Ustedes son Monjas disfrazadas Unas Y otras A tal punto Es así Que utilizan Mano de obra De prostitutas Organizadas Para hacer Emboscadas Políticas Y lo han contado Ustedes mismas Así que No, no Porque son Un brazo armado Político Que ejerce La corrupción Desde ese lugar Y la destrucción De la vida Política Así que No, no No me parece No me parece Para nada Que haya que ocultar Estos debates A mi no me parece Para nada Y no me parece Que no estén relacionados Con los asesinatos De mujeres Y de varones Estas prácticas Que ustedes llevan a cabo Con el tráfico De audios El armado De emboscadas Y demás No me parece Me parece Que una Argentina Poco saludable Es una Argentina Que siempre va a votar Con miedo Y va a votar mal Y el feminismo No vino a erradicar El miedo Así como lo están Ejerciendo ustedes Por eso es que Yo digo Que usan A mujeres Y a varones Y señalo Que ejercen Conductas Que son Totalmente Retrógradas En el marco Político Generan Incluso Un empoderamiento De los sectores Más corruptos Y rancios De la sociedad Y eso Que estén Todo el tiempo Repitiendo La palabra Machirulo Esas pelotudeces Que hacen Ni siquiera Es un lenguaje Ni siquiera Es un lenguaje Autóctono De Del feminismo Que Planteaban Mujeres Que eran Completamente Sagaces Y totalmente Revolucionarias Jamás en la vida Usaron la palabra Machirulo Si no Les da El piné Para Montarse A la Estatura Y la Dimensión De De ciertas Mujeres De la Izquierda Revolucionaria Que eran Filósofas Y profesoras De ciencias Políticas Entonces La culpa No la tienen Las mujeres Que fueron Mucho Más audaces Que ustedes Y que en el Mayo francés Garchaban Con cualquiera Y se habían Montado En el 68 En el Post Vietnam Y en el Durante Vietnam En pelotas Contra la Policía Y viviendo El amor Libre De la Mano De sus Novios Y a veces Teniendo Parejas Que eran De más De una Persona No Definitivamente Ustedes no Vinieron A traer Algo Superador Ni Liberador De ningún Modo De ningún Modo Claramente De ningún Modo Y es más Que obvio Que no le dan Los hogarios Incluso Para vivir Algo así Obviamente No involucro A todas Involucro Solamente A las Mojigatas Que se la dan De ultrafeministas Revolucionarias Y son monjas Encubiertas Dos hogarios Gracias.